Buenas tardes. Sí, veo que funciona. Yo soy Luisa González, soy la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a esta, la que creo será una magnífica conferencia que hemos organizado con muchísimo cariño, con mucha ilusión y realmente nos sentimos muy honrados, porque es un honor para el Colegio de Médicos contar con la presencia del último Premio Nacional de Investigación en Medicina, Gregorio Marañón, que le ha sido otorgado por manos de la reina Leticia recientemente, hace un mes escasamente, Miguel Ángel. Además, para mí es un placer especial y me hace mucha ilusión, porque le tengo mucho cariño a Miguel Ángel, que es profesor catedrático de epidemiología en la universidad en la que yo estudié esa asignatura. Ha estado en el tribunal de mi tesis doctoral y ahora, hoy mismo, ha dado clase a uno de mis hijos. Así es que estoy muy contenta de tenerte aquí, Miguel Ángel. Y antes de darle la palabra, porque él es el protagonista único, pero me gustaría leer algunos detalles de su extensísimo currículum, que no puedo leer entero porque entonces me comería su conferencia, pero sí creo que es importante presentarle. Miguel Ángel Martínez González es catedrático de salud pública en la Universidad de Navarra, como he dicho, y también catedrático adjunto de nutrición en Harvard. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación epidemiológica sobre los determinantes de la salud, especialmente en el campo de la nutrición y los estilos de vida. Ha diseñado y dirigido como investigador principal grandes ensayos y cohortes que han cambiado la medicina, como los proyectos Sun, Predimet y Predimet Plus, que han arrojado una luz y evidencia científica sin precedentes con gran impacto mundial. En 1995 fundó y puso en marcha el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, que hoy es uno de los más fructíferos y punteros de España. Desde entonces ha publicado más de mil artículos científicos indexados y es uno de los investigadores más citados en España. Es editor de varios manuales de biostatística, epidemiología y salud pública y como divulgador destacan sus libros con la editorial Planeta Salud a Ciencia Cierta, en 2018, ¿Qué comes? en 2020 o La Sanidad en Llamas, en 2021. El pasado mes de enero publicó también con Planeta el bestseller Salmones, hormonas y pantallas, que ya va por la segunda edición. Bueno, yo antes de que Miguel Ángel hable, decirles a todos ustedes que habrá un coloquio al finalizar la conferencia para que se sientan muy libres de preguntarle sobre asuntos que estoy segura de que habrán despertado su interés, porque Miguel Ángel nos va a hablar de si nuestros estilos de vida están deteriorados, si qué ha pasado en la pospandemia para que la causa de muerte más frecuente en jóvenes sea el suicidio, qué pasa con la gestión de las emociones en esta franja de población, además de otras cuestiones de salud pública, el impacto de la diabetes de aquí a unos años, bueno, y muchos otros temas relacionados con la salud pública y con el momento social tan peculiar que vivimos, que tiene un impacto para nosotros como médicos muy grande, donde hay enfermedades que no eran tan prevalentes antes de la pandemia y que ahora lo son y que nos preocupan enormemente. Y luego, bueno, pues todos, no solo como profesionales, como familia, como padres, estamos muy preocupados por todo el impacto que ya se ha publicado, está teniendo daño cuantificable por las pantallas, por la adicción al smartphone. Así que, bueno, Miguel Ángel, sin más preámbulos, adelante con tu conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Luisa. Un placer. Es un honor, un placer muy grande para mí estar en este foro. Profesional, al que tanto admiro, como es el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que ha defendido tantos valores de la medicina con mucha frecuencia y por eso me merece un respeto y una admiración únicos. Y, desde luego, agradezco la cariñosa presentación de Luisa, que ha exagerado un poco, lógicamente, por el cariño. Y vengo aquí con mucha ilusión a explicar este tema y estaré encantado de contestar a las preguntas. Entonces, yo primero quisiera dar un poco de contexto de cómo situar esto. Y, primero, hay algo que puede parecer sorprendente, que es que hace solo cuatro años leíamos esta noticia. Saben que hay un ranking de Bloomberg que tiene en cuenta estos cinco factores de los riesgos para la salud, disponibilidad de agua potable, expectativa de vida, malnutrición y causas de muerte. Y España se situó como el país más saludable del mundo. Esto sucedía en 2019, habíamos subido desde el 2017 cinco puestos, dejando segundo a Italia. Entonces, yo recuerdo que me hicieron entrevistas en esos momentos y dije, es peligroso confiarse, ¿no?, porque tenemos problemas en España, ¿no? Entonces, pues, al poco tiempo, el año siguiente, esto es a altura de mayo del 2020, esto está recogido de nuestro libro La Sanidad en Llamas, pues España aparecía en el deshonroso segundo puesto de los países con más mortalidad por COVID-19, siempre según cifras oficiales que hay que matizar. Entonces, fíjense que esta era la mortalidad, 27.000 muertos a altura de mayo del 2020, o sea, era de los países y relativamente a la población, de los países que peor estaban durante la pandemia. Esto es en más detalle esas mismas tasas a mayo del 2020, esto es lo que reflejamos en el libro de La Sanidad en Llamas. Y si nos vamos a algunas de las estimaciones que se iban haciendo de manera continua, por ejemplo, el Worldometer, pues a altura ya de octubre del 2020, si quitamos países pequeñitos como San Marino, etcétera, pues seguíamos estando en muy mala situación, con 758 muertes por millón de habitantes, que solo estaban superadas por Bélgica y por Perú. Y esto contrastaba, había ya, pues, más de 25.000 muertes en España, por más de 35.000, perdón. Y esto contrastaba con que en un país de 24 millones de habitantes, Taiwán, solo había siete muertes, cuando a priori Taiwán tenía todas las papeletas para tener de los peores indicadores durante la pandemia, porque el tráfico de personas entre Taiwán y China es de los más intensos que hay. Entonces, ¿qué pasó en Taiwán para que solo hubiera esa mortalidad de 0,3 muertes por millón? Ha sido uno de los modelos más obviados que ha habido. No se ha puesto como modelo, tendría que haberse puesto el modelo de Taiwán. En Taiwán se hicieron las cosas muy bien. El vicepresidente de Taiwán era catedrático de epidemiología. Tomaron 124 medidas en enero del 2020, anticipatorias. Entonces, fíjense que a nosotros, a los epidemiólogos, tenemos como un reflejo condicionado que es calcular un riesgo relativo, ¿verdad? Entonces, el riesgo relativo sería de 2.527 España con respecto a Taiwán, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no se presentó como modelo todo lo que hicieron en Taiwán, que son medidas clásicas de salud pública de identificar a los casos, identificar a los contactos, aislamiento, cuarentena, control de aeropuertos. Fíjense un dato, nada más. El 29 de enero del 2020 llegaba a Málaga, yo soy de Málaga, llegaba al aeropuerto de Málaga un equipo de fútbol. Venía de China. ¿Saben de dónde venía? De Wuhan. Era el equipo de fútbol de Wuhan. Controles cero. Cuando el 24 de enero uno veía el hospital de Wuhan en una portada del país atestado de personas enfermas y era un foco epidémico. Aquí se cometieron gravísimos errores, ¿no? De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, hay que remontarse a la mal llamada gripe española de 1918 para tener tantas muertes en un año como hubo en España en el 2020. Bueno, ha pasado la pandemia. También Nature Medicine pone en España, en concreto en mujeres, como el peor país del mundo cuando hace las estimaciones a diciembre del 2020 y en hombres el segundo peor país. O sea, que realmente no se gestionó muy bien la pandemia, sino todo lo contrario. Hubo caso omiso de recomendaciones de la OMS en las primeras semanas. No se controló el tráfico aéreo con Italia, donde se sabía que estaba pasando lo peor de lo peor, ¿verdad? Entonces, una vez que ha pasado la pandemia, tenemos amenazas para la salud pública. Voy a dar como unas cuantas pinceladas y luego me iré concentrando en temas específicos. Pero esta es una estimación clásica de los Centros para el Control de Enfermedad y Prevención, de los CDC de Atlanta, donde el foco está, lógicamente, en las enfermedades crónicas, cardiovasculares, cáncer, diabetes, que son responsables de 7 de cada 10 muertos y del 75% del gasto nacional en salud. Se evitaría el 75% del gasto nacional en salud si se aplicase la medicina preventiva, con una dieta sana, con actividad física, evitar el tabaco y recibir los servicios preventivos que tienen evidencia y fundamento científico, como son los cribados que están indicados y las vacunaciones. Así de claro, 75% del gasto sanitario. De todo esto hablo en el libro Salud a Ciencia Cierta, donde hablo de todo lo que se puede prevenir. Nosotros tenemos en marcha, desde 1999, el estudio SUM, Seguimiento Universidad de Navarra, en esta evaluación que hizo Ismael Álvarez, con cerca de 20.000 personas seguidas durante más de 10 años de media, pues encontró que si combinamos simplemente dos factores, una actividad física alta, que tampoco es intensísima, tampoco es súper vigorosa, es una actividad física de tener unos ciertos meds a la semana, que son bastante asequibles a cualquier bolsillo, y tener una alta adhesión a dieta mediterránea, el tercil superior, básicamente, pues se reducía en un 64% la mortalidad por todas las causas. Simplemente, a igualdad de todos los factores, con todas las estimaciones que los epidemios solemos hacer. Realmente es muy impresionante lo que se puede conseguir con los estilos de vida y con la dieta. De hecho, fue un gran logro de la medicina preventiva que la cardiología, que de alguna manera es bastante élite en la medicina, pues optase desde 2010. La American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, cambió de foco y en vez de hablar de factores de riesgo, dijo, basta ya de hablar de factores de riesgo. Vamos a hablar de métricas de salud ideal. Y entonces estableció estas siete métricas de salud ideal en 2010. Nosotros con estas siete métricas de salud ideal las hemos aplicado en el estudio PREDIMED y vemos que en el estudio PREDIMED son participantes de alto riesgo. Entonces, había muy pocos que tuviesen cuatro o más métricas. Se cuentan las métricas desde el que tiene cero al que tiene siete. El que tiene siete está en un estado de salud cardiovascular ideal. Pero fíjense la incidencia de infarto, ictus o muerte cardiovascular, cómo se separa al cabo del tiempo según el número de métricas. Esto es un estudio en España que publicamos en la revista española de cardiología. Lo publicamos en el 2020. Recientemente, el American Heart Association ha pulido un poco más esto de la salud cardiovascular ideal y ahora, pues ya en Circulation en 2022 aparece el Life Essential 8, que añade el sueño, añade tener entre siete y nueve horas de sueño al día y cuantifica mucho mejor de cero a cien la escala de cada uno de los ocho factores. Pero en el fondo estamos que en cardiología ahora se habla de salud ideal, de salud positiva, de epidemiología positiva y no de factores de riesgo. Estamos mirando a la salud. El gran problema que tenemos es que se nos ha ido de las manos totalmente la obesidad. Este es un trabajo que publicamos en Nature Reviews sobre obesidad. Una de las tareas que me encomendaron en este trabajo fue hacer estas gráficas. Parecen muy sencillas, pero me llevaron muchas horas de trabajo hacer estas dos gráficas, que es una estimación teniendo en cuenta un montón de inputs de todas las estimaciones que se habían hecho de prevalencia de obesidad en distintos puntos del mundo. Para estimar esto, más o menos 100 millones de obesos hacia 1975, actualmente, si seguimos adelante, podemos hablar de más de 700 millones de obesos en el mundo. Y especialmente en países como Estados Unidos, lo que más ha crecido es la obesidad mórbida relativamente. Esto ha hecho que detrás vaya la diabetes. Este es un artículo de este mes en Nature, donde se ve que están creciendo sin parar la diabetes y la obesidad. Nunca la humanidad ha tenido este índice medio de masa corporal que tiene ahora. Jamás en la historia de la humanidad ha habido algo así y jamás ha habido ese porcentaje de diabéticos, que ya son muchos los países que tienen más del 10% de la población adulta con diabetes tipo 2. Cuando tenemos en Estados Unidos casi un 10% de adultos con obesidad mórbida y cuando tenemos el 15% en Estados Unidos de diabetes tipo 2, ¿qué sistema sanitario puede aguantar esto? El modo de afrontarlo es la prevención. Entonces, yo tengo que hablar de que ahora voy a dar un giro, porque yo empecé en la cardiología. O sea, mi primer MIR cuando acabé la carrera en Granada fue de cardiología. Después me pasé a la cardiología preventiva y nuestro gran enemigo era el tabaco. Entonces, hicimos en la Universidad de Navarra con Joaquín Dirala y Navidad Kanga, hicimos el primer proyecto de universidad saludable y libre de tabaco, Smoke Free University, cuando esto hacía 1996, 1997, parecía una locura que en una universidad no se fumara. Yo recuerdo un día que vino un catedrático de medicina interna a mi despacho y me dijo, desde que entré en la facultad de medicina, hasta tu despacho he reconocido 63 colillas del suelo. Esto es una facultad de medicina. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba medicina en Granada, pues aquello era una cámara de gas, la clase, porque fumaba y hacía frío en Granada en invierno y se fumaba en clase y no se abrían las ventanas. Y lo peor es que llegaba el profesor y llegaba fumando y además encendía un segundo cigarro durante la clase. Esto lo he visto yo, ¿no? Entonces, el tabaco ha sido pues nuestra gran batalla en salud pública y de hecho hicimos ensayos, hicimos toda una serie de medidas y la Universidad de Navarra fue la primera en la que se prohibió en todos los sitios públicos fumar, ¿no? Y se quitó el tabaco de los sitios públicos. Después ya vino la ley foral del tabaco y todo esto. Después ha habido unas grandes batallas que me han ocupado décadas de mi vida con la comida y bebida basura. Porque de todos estos factores que hemos estado viendo antes, la obesidad, la tensión arterial, el colesterol, los lípidos, al final están condicionados por el patrón alimentario. Pero ahora lo que me preocupa y mucho, porque es una epidemia emergente, es una gran amenaza para la salud pública, es el acceso desde muy jóvenes de toda esta generación que se llama generación Z o generación de Internet, que son los nacidos a partir de 1995, ese acceso muy prematuro, absolutamente imprudente a pantallas, especialmente a través de los teléfonos móviles con conexión a Internet y la hipersexualización en la que están viviendo, el ambiente hipersexualizado en el que están viviendo. Eso es lo que me ha movido a mí a escribir este libro, porque veo que es toda una generación que está teniendo unos problemas, especialmente problemas de salud mental gravísimos. Entonces, este libro, pues es un libro que plantea todo un reto a la sociedad actual y a la cultura actual. ¿Qué ha sido la tradición en salud pública? Los de salud pública siempre hemos parecido un poco extraterrestres. O sea, esto pasó cuando decíamos Smoke Free University. Yo recuerdo que un decano de una facultad de Navarra, cuando le dijimos Dinos qué sitio de tu facultad reservas para los fumadores. Deja una habitación o dos para fumadores y lo demás prohibiremos fumar. Nos dijo, estáis locos. El único sitio donde no se fumará será la capilla de eso. En el resto se puede fumar. Lo reservo para fumadores el resto, con cierto recochineo. Entonces, siempre nos han mirado como extraterrestres. Entonces, yo puse, hace años, puse en sexto de medicina esta imagen a los alumnos, a los que le daba clase de medicina preventiva y salud pública. Les dije, mirad, hay gente que la sociedad va a contracorriente como salmones y hay otros que siguen al rebaño que se despeña. Total, 30 segundos de exposición a estas dos diapositivas. Pasaron los años y me encontraba exalumnos que me decían, es que yo soy un salmón, es que yo voy contracorriente. Dije, esto tiene garra, esto de los salmones. Entonces, por eso le puse salmones al libro. Entonces, sobre este libro he puesto, esto lo he puesto en el prólogo, por aquello de la medicina preventiva, prevenir antes que curar. Por si alguien se dedicaba a hacer polémica con mi libro, digo, espero no tener que decir de nadie aquello que se atribió a sí mismo Groucho Mar. Estuve tan ocupado escribiendo la crítica que nunca pude sentarme a leer el libro. Entonces, esto lo digo en el libro. Y otra cosa que es importante porque ustedes pensarán, ¿este señor ha venido aquí a hacer propaganda de su libro o qué? Entonces, de hecho, en el anuncio de la conferencia decía que iba a presentar este libro. Pero yo no gano nada personalmente con este libro. Todos los royalties los he destinado a apoyar investigaciones de salud pública, como con las otras obras que publica con Planeta. Entonces, a mí esto realmente me asustó cuando lo leí. Este es un estudio con una muestra representativa de la población norteamericana, realizado durante la pandemia por los CDC de Atlanta. Está en el Morbidity and Mortality Weekly Report, que ya saben que es el órgano oficial de los CDC. Entonces, cuando se veía que en los últimos 30 días quién tenía entre gente de 18 a 24 años la prevalencia de una ideación suicida seria, pues era superior al 25%. Que más de una cuarta parte de los norteamericanos de 18 a 24 años estén pensando seriamente en suicidarse, es algo que no debería dejar indiferente a nadie. Más de la cuarta parte de los norteamericanos de 18 a 24 años. Yo no he salido de la universidad desde que entré en 1974. He estado siempre en contacto con universitarios y he notado ese cambio dramático. Lo noto en mis alumnos, lo noto en los alumnos al otro lado del Atlántico, lo noto por todas partes, lo noto en mis colegas de otras facultades, de otras universidades. Pero es que si nos vamos a antes de la universidad, a gente menor de 18 años, pues cuando son los estudiantes de secundaria, pues tener un plan de suicidio durante el último año, pues la prevalencia en una muestra representativa es del 18% y llega casi a la cuarta parte de las chicas de estudiantes de bachillerato, ¿no?, de secundaria. Y ya intentos de suicidio, que ya han realizado intentos de suicidio, es el 10% y en chicas el 13% en Estados Unidos. Entonces, todo esto son cifras muy preocupantes. Y en España, pues tenemos esa hipersexualización del ambiente que han aumentado rampantemente las agresiones de violencia sexual contra las mujeres. En este artículo de compañeras de la Sociedad Española de Epidemiología, como es Carmen Vives Cases, que ha sido presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, y Belén Sanz Barbero, que es la autora senior, y Belén Sanz Barbero, pues encuentran que más del 10% en los últimos 12 meses de las mujeres en España, en una muestra representativa, han experimentado violencia sexual. Esto da idea de hasta qué punto está hipersexualizado el ambiente. Pero esto ya es muy reciente, esto es de hace seis días. Aparece, pues, Child Lives Matter. O sea, la mortalidad, las tasas de mortalidad en los niños y adolescentes en Estados Unidos, por primera vez en 50 años, en vez de ir hacia abajo con el tiempo, van hacia arriba. Algo está pasando que es realmente devastador. Y vemos, al mismo tiempo, que están sucediendo casos como este, que lo pueden leer, que ha salido en todos los periódicos, no voy a insistir, pero donde año tras año vemos que, según la Fiscalía, pues van aumentando los delitos de tipo sexual y los perpetradores cada vez son más jóvenes. Entonces, en el libro yo trato un poco todo este problema, que tiene mucho que ver con la hipersexualización del ambiente, con el acceso muy precoz a contenidos pornográficos, que cada vez son más agresivos, cada vez son más aberrantes, con las adicciones a las pantallas. Entonces, voy tratando de todos estos temas que pueden leer, que ven que muchos de ellos están relacionados con la sexualidad. Entonces, voy entrando en cada uno de ellos sin ningún componente, digamos, moral, ético, filosófico, religioso. Es pura ciencia epidemiológica. El libro tiene 450 notas a pie de página y procuro apoyar cada afirmación que hago con la literatura científica correspondiente. Lógicamente, el libro tiene unas 450 páginas también, entonces sale más o menos a referencia por página. Entonces, no lo voy a contar aquí todo, pero sí que voy a hablar de estos puntos. Salud mental y suicidio, pantallas y adicciones, infecciones de transmisión sexual, contracepción hormonal y sus efectos secundarios, aborto y salud pública. Sobre salud mental y suicidio, yo cuento esto, le llamo así de broma. El libro está escrito en tono lógicamente divulgativo. No es un libro para especialistas, ni para médicos, ni para psiquiatras, ni para psicólogos. Es un libro fundamentalmente dirigido a jóvenes, pero también tiene mucho contenido interesante para padres, para educadores, para profesores, para investigadores, pero siempre en tono divulgativo. A esto le llamo la rata drogata. Yo pasé tercero, cuarto, quinto y sexto de medicina trabajando con Paco Morateruel, que luego estaba en Granada de profesor, luego fue catedrático de fisiología de la Complutense, en experimentos de autoestimulación cerebral. Si no los conocen, lo que hacíamos era que operábamos a las ratas, les poníamos con cemento de dentista y hacíamos la operación con mucho cuidadito para ponerle unos electrodos que iban a hipotálamo lateral, a corteza prefrontal, a otras zonas del cerebro. Y tenía un enchufe hembra. Ese enchufe hembra, cuando la metíamos en la jaula a la rata, le conectábamos un electrodo que se activaba si la rata casualmente le daba una palanca. Entonces, después de haber operado a la rata, la rata estaba furiosa, eran ratas grandes. Entonces, yo que era un estudiante de tercero o cuarto de medicina, pues le tenía cierto respeto a la rata porque alguna vez me mordió alguna. Yo me ponía un guante de esquí porque aquello era un animal que estaba realmente fuerte, enfurecido. Y entonces la metía en la jaula y era muy emocionante cuando casualmente le daba por primera vez a la palanca. Esto, pues le provocaba el estímulo y entonces veías, aquí ha pasado algo. Y si funcionaba la autoestimulación, pues la rata empezaba a darle a la palanca, clic, 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 clic. Ya no hacía otra cosa, ¿no? Cuando entraba en la jaula, se iba directamente a la palanca y ya, clic, 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 clic. Por eso le llamo a esto la rata drogata. Paco me decía, no abuses esa expresión, esto es un refuerzo positivo, ¿no? Pues yo decía, esta rata se está drogando, ¿no? Entonces, cuando llevaba una semana haciendo autoestimulación cerebral, toda su furia, todo su vigor se había perdido. O sea, la rata era una especie de trapo que se te caía de la mano. Yo ya la cogía sin guante, me la ponía aquí, iba por el pasillo con la rata aquí. Entonces, cuento anécdotas de este tipo porque esto da idea de lo poderosas que son las adicciones para destruir la personalidad, para destruir muchos recursos, ¿no? Entonces, este estudio realmente no se lo cree uno hasta que no lo lee. Este estudio se ha hecho en más de 350.000 universitarios de 373 campus de Estados Unidos en 2020-2021. Más del 60% de ellos cumplían criterios para diagnosticarles al menos una enfermedad mental. Piensen por un momento, ¿eh? Piénselo. Son los universitarios, los líderes del futuro. Más del 60% tienen criterios para diagnosticarle una enfermedad mental. Tenemos algo similar en España. Pues aquí el equipo de Jordi Alonso, con el que estoy trabajando en la Corte Impact, estamos los dos en el comité directivo. Es uno de los mejores epidemiólogos que hay en el país. Se ha concentrado siempre en epidemiología psiquiátrica. Pues hizo este estudio universal, precisamente lo mismo, en estudiantes universitarios. Entonces, encontró que había un 41% que tenían criterios para algún trastorno mental a lo largo de su vida. Y un 36% redondeando, que lo habían tenido en los últimos 12 meses, teniendo en cuenta esto. Como ven, lo más frecuente son trastornos afectivos, sobre todo depresión, ¿no? También trastorno de ansiedad. Entonces, tenemos una población universitaria. Y esto es antes de la pandemia. El trabajo de campo se hizo antes de la pandemia. Si se hiciera durante o después de la pandemia, todos los indicadores que tenemos es que esto ha empeorado bastante. En el libro presento cuáles son las causas de muerte de 15 a 49 años en España, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019, antes de la pandemia. Entonces, como ven, con diferencia, la primera causa de muerte es el suicidio. Por cada suicidio consumado que se declara y se contabiliza, hay otros que no se contabilizan, porque está estigmatizado el suicidio. Y por cada suicidio consumado hay unos 20, 25, por lo menos, intentos de suicidio. Y por cada intento de suicidio hay debajo, seguimos con el iceberg, ¿no? Hay debajo un cúmulo de patología psiquiátrica. Pero fíjense, por edades de 15 a 19 años, el suicidio es la primera causa en mujeres, la segunda en hombres. De 20 a 24 años es la primera causa en los dos sexos. De 25 a 29 también es la primera causa en hombres y en mujeres. Estamos confrontando una de las peores crisis de salud mental. Y ya digo que todo esto son cifras que están infraestimadas. Estamos haciendo una infraestimación porque muchos suicidios se enmascaran como caídas accidentales, como envenenamientos, etcétera. Y además está repercutiendo sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Que son donde más se está aumentando. Pero, claro, se había dicho que la liberación sexual, ¿no? Es decir, que teníamos esta idea de la liberación sexual, de la revolución sexual global que empieza fundamentalmente en mayo del 68 en París, que se extiende, que parece que liberarse sexualmente y tener precocidad, multiplicidad seriada o concurrente de parejas es algo que libera, que desinhibe, que previene los problemas de salud mental. Esto, como estarán pensando ustedes, esto es Freud, ¿verdad? Esto es lo que decía Freud. Pero Freud no llegó a hacer nunca en su vida, si alguien lo encuentra, que me lo diga, pero yo no lo he encontrado. Una miserable tabla dos por dos, expuestos, no expuestos, casos, no casos, ¿verdad? Esto que nos gusta los epidemiólogos hacer para saber por dónde van los tiros, ¿verdad? Entonces, cuando se hace esto, que aquí se ha hecho con miles de chicas en una muestra representativa de chicas de 14 a 18 años en Estados Unidos, pues se ve que la precocidad sexual se asocia a mayor riesgo de intentos de suicidio. Es decir, que a medida que ha habido más descontrol en todos los temas de sexualidad y más hipersesualización, más precocidad en las relaciones sexuales, más multiplicidad seriada o concurrente de parejas, pues ha habido más intentos de suicidio. Y esto hay que confrontarlo, porque no suelen ser personas que no están preparadas para tener estas relaciones y esto tiene su repercusión sobre corteza cerebral, sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Porque hay muchas rupturas cuando tienen muchas parejas, todo esto afecta sentimentalmente y todo esto tiene más repercusiones de las que parece la salud mental. Y así, a medida que ha habido más descontrol en los temas de sexualidad, pues ha ido aumentando la depresión, la prevalencia global de depresión se está incrementando mucho. Y fíjense la paradoja. O sea, se nos prometía con la revolución sexual global que íbamos a llegar a una sociedad risueña, feliz, desinhibida, estupenda y resulta que nos encontramos que se ha multiplicado el consumo de antidepresivos como nunca, que hay 300 millones de depresivos en el mundo y que estamos en una de las sociedades más depresivas y más suicidas que ha conocido la humanidad. De hecho, para el suicidio, pues este Andrea Gabilondo fue alumna nuestra, ha liderado muchos estudios importantes de epidemiología psiquiátrica en España. Entonces, encuentra estos riesgos relativos, como son conocidos, que el principal riesgo relativo para el suicidio, pues el principal factor de riesgo es el episodio depresivo mayor. Entonces, hace dos semanas tuvimos la suerte de tener varios seminarios en la Universidad de Navarra con Tyler Vanderbilt, que es catedrático de Harvard, y que propuso como una alternativa, o sea, tuvo la osadía de retar a la definición oficial de salud de la OMS, que tiene ya muchos años, ¿verdad?, que es de 1946, 47, es cuando se acuñó por primera vez, luego él adoptó la OMS en su carta fundacional, ¿no? Entonces, que dice el máximo estado de bienestar físico, psíquico y mental, y no solo la ausencia de enfermedad bachaque, ¿no? Pero él habla de florecimiento humano, podría ya hablarse de plenitud humana también, y entonces va definiendo una serie de áreas, eso está tomado también del libro, la satisfacción con la vida, el sentirse feliz o infeliz, la salud física, la salud mental, el sentido y el propósito en la vida, el propósito en la vida es clarísimo, esto también lo ha puesto de manifiesto Carol Riff en su estudio de la Universidad de Minnesota, el carácter y la virtud, actuar para promover el bien, ser capaz de renunciar a la felicidad instantánea para obtener una mayor felicidad más adelante, de hecho, el primer capítulo del libro va sobre esto, las relaciones sociales de alta calidad, la estabilidad financiera y material, entonces, con todo esto hace una escala, esto lo publicó en Llama, por ejemplo, aquí tienen los Proceedings of the National Academy of Sciences, y Tyler Vanderbilt es una figura realmente muy sólida, muy robusta en todos los temas metodológicos de salud pública, aquí tienen pues las carreras que ha hecho, es una persona joven y que tiene todas estas carreras en Harvard, en Oxford y que ha llegado muy joven a tener una cátedra dotada en el Departamento de Epidemiología y Biostadística de la Escuela de Salud Pública de Harvard, está haciendo grandes estudios de Human Flourishing por todo el mundo. Entonces, este paradigma del florecimiento humano con todas estas dimensiones puede ser gran solución a todos estos problemas de salud mental y desde luego confronta esa idea que se ha demostrado perniciosa de la gratificación instantánea. Sobre las pantallas y adicciones, empezando con las adicciones, pues aquí tenemos estudios recientes en Nature Communications donde se ve que el alcohol reduce tanto la materia gris como la bandera blanca en el cerebro, son estudios con técnicas de imagen y España lamentablemente está de los peores puestos del mundo en cuanto a intoxicaciones etílicas en la gente joven. Esto también contribuye poderosamente a los trastornos estos del Plan Nacional de Drogas, el estudio Estudios, que nos dice que en 16, 17 años, 18 años, este es el porcentaje de borracheras en solo los últimos 30 días. Entonces, incluso pequeñas cantidades, esto es lo que cito en el libro, pequeñas cantidades de alcohol ya producen una disminución de materia gris y materia blanca en el cerebro, según estos papers, que ya hay alguno más del estudio de Framingham también encontró algo parecido. Lo que no tenemos son estudios con medidas repetidas sobre esto. Entonces, yo hice un experimento, que lo cuento en el libro, en 2017, que fue un experimento con alumnos de sexto de medicina que llevaban ya muchos años conviviendo y entonces en la clase, en fiestas, en cenas, mucha relación entre ellos. Entonces, con los cuestionarios validados que tenemos de valorar la exposición al alcohol, pues les pregunté no solo cuánto consumían ellos, sino cuánto creían que consumían sus compañeros de clase. Cuánto creían, cuál era la percepción de lo que consumían sus compañeros de clase. Entonces, les garantice anonimato total, les pedí sinceridad total, si no se va a contestar esto con sinceridad total no lo contestes. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre lo que percibían que consumía de media de alcohol puro al día su clase, los compañeros de su clase, yo salía de media 15,3 gramos al día cuando la realidad era 7 gramos. Decían que solo el 3,3% eran astemios cuando la realidad es que en esa clase de, bueno, pues eran unos casi 200 alumnos, pues había un 23,5% de astemios. Y decían que había un 18% más en términos absolutos de borracheras que las que realmente había. No voy a decir cuántas borracheras había en los alumnos de sexto de medicina de la Universidad de Navarra, por guardar la confidencialidad. Pero, desde luego, el porcentaje que percibían era superior al 18%, porque si fuera el 2%, por ejemplo, pues sería el 20%, lo que ellos decían, ¿no? Si fuese el 2, yo no voy a decir cuánto es. Esto lo he repetido hace días, lo he repetido hace poco, en 2023. Y la cosa ha mejorado, o sea, por lo menos nuestra universidad ha mejorado, porque hemos pasado de un consumo real de 7 gramos al día en los alumnos de sexto de medicina a un consumo inferior a 5 gramos al día. Hemos pasado de un 23,5% de astemios a un 35% de astemios. Más de la tercera parte de la clase de sexto de medicina en la Universidad de Navarra no bebe alcohol, no bebe ninguna bebida alcohólica. Y la sobreestimación sigue siendo muy fuerte, o sea, siempre se percibe que la cosa está peor. ¿Y qué pasa? Que aquí se aplica el viejo adagio, ¿dónde va Vicente? Dónde va la gente. Pero no va donde va la gente, sino donde Vicente cree que va la gente. Donde Vicente cree que va la gente. Y Vicente tiene una creencia que es mucho peor de la realidad. Con lo cual se despeñan más por el barranco las ovejitas, porque piensan que la primera va a despeñarse por el barranco. Entonces, lo que hay que hacer es hacer estudios de este tipo y darle feedback a la gente. Y decirle, oye, la realidad no es tan mala. Hay muchos salmones. El libro está lleno de optimismo. Esto es parte del libro. El libro está lleno de optimismo. Oye, hay muchos más salmones de los que parecen. Hay mucha más gente que tiene la valentía de nadar contra corriente. Que no hace eso de fotocopio luego existo, ¿no? No es todo lo que decía Descartes, ¿no? Fotocopio luego existo, ¿no? Entonces, hay gente que se sale de ese guión. Entonces, ¿qué evidencias científicas tenemos de que esta adicción a los teléfonos móviles que se ha extendido tanto en los jóvenes está produciendo más suicidios, más problemas de salud mental? Pues aquí tienen algún estudio. Este está hecho en Corea, otro en el Reino Unido. Entonces, tenemos estas ratios de 2,49 y de 1,87 para el uso de alto riesgo de un teléfono móvil. ¿Qué es el uso de alto riesgo? Que no son capaces de superar la dependencia, que están continuamente usándolo, que se proponen dejarlo un rato y no son capaces y caen una vez y otra. Se han analizado los suicidios durante tres años consecutivos en gente joven en el Reino Unido y se ha visto que esto era un factor de riesgo en el estudio de abajo. Hay ciberbullying. Al otro lado de la pantalla hay gente loca, imprudente, agresiva, depredadores sexuales, etc. Esto hay que saberlo cuando se plantea a alguien si le da un teléfono móvil o no a un chico, a un adolescente, a un niño. Es de las mayores locuras que se están haciendo. Pues hay cibervictimización. Y fíjense, las O ratios, una O ratio de 2,35 significa un 135% más de riesgo de autolesiones. A mí me asombra alumnos de quinto, sexto de medicina, que van a centros de salud a hacer prácticas en Osa Sumidea, en el Servicio Navarro de Salud, y vienen asustados. Le he dicho a una chica que se levante la manga para tomarle la atención y veo los cortes, pero es que no es la primera vez que me pasa. Otra vez, ¿no? Hay muchas autolesiones. Comportamiento suicida, intentos de suicidio, planes de suicidio. Todo esto se multiplica con el ciberbullying. Pero es que las propias empresas de redes sociales, estos son los Facebook Files que destapó el Wall Street Journal, esto lo cuento en el libro. Ellos tenían informes internos que habían hecho sus estudios científicos para ver qué pasaba con las redes sociales. Y entonces se veía, ellos ya sabían que las redes sociales aumentaban la ideación suicida, que los contenidos de Instagram, sobre todo, que el dueño era Facebook, ahora es Meta, o el deseo de suicidarse. Lo sabían y lo ocultaron hasta que empleados destaparon esto. Estos son dos psicólogos ilustres de Estados Unidos, Jonathan Haidt y Jan Twenge, que han estudiado mucho este tema. Entonces, cuando les preguntan por qué esta crisis de salud mental sin precedentes, por qué, la respuesta sin pestañear es redes sociales, teléfonos móviles. Tenemos evidencia científica, tenemos un metaanálisis de estudios de cohortes, son estudios prospectivos con seguimiento, 18 cohortes con más de 240.000 participantes. Las pantallas, especialmente la de la televisión y los teléfonos móviles, se asociaban con tendencia lineal a mayor riesgo de depresión. Es decir, que cuanto más uso de pantallas, más riesgo de pantallas, específicamente teléfonos móviles. Es distinta la pantalla de entretenimiento, la cultura de entretenimiento, que la pantalla de trabajo. Yo, para escribir el libro este, he leído muchos libros, más de 30. Aquí hay una serie de libros que me han influido mucho, los cito de vez en cuando, donde aparecen todos estos hallazgos. No pongo aquí el de Jan Twenge o el de Jonathan Haidt, The Coddling of the American Mind, por ejemplo, de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, es bastante bueno. The Global Sexual Revolution, un libro que recomendaría mucho, está traducido al castellano. Algunos de ellos, como ¿Por qué el porno es malo para ti? Es de exadictos a la pornografía. El de Anthony Solen me ha gustado mucho. Entonces, todo esto, trato de resumirlo. Lo que no he encontrado en ninguno de estos libros es que cada afirmación venga avalada por la evidencia científica, que es lo que yo he tratado de hacer. Entonces, hay cada vez más web donde participan exadictos a pornografía, que han conseguido salir de ahí y cuentan la liberación que han sufrido. Todo esto de liver, prácticamente el de Matfrad, prácticamente es eso. Entonces, aquí te cuentan, por ejemplo, en un estudio que el 75% de los padres pensaban que sus hijos no veían pornografía, pero cuando se le preguntaba eso al hijo, el 53% de ellos sí que estaban enganchándose a pornografía. Y tiene una gran capacidad adictiva. Esto no es pseudociencia. Hay muchos estudios de neurofisiología, de neuroanatomía, que demuestran que el problema de la adicción a pornografía no solo es un problema que produzca daño fisiopatológico, funcional, sino que produce daño morfológico, estructural, a través del delta-fosbeta como mediador. No voy a entrar en todo esto porque no quiero extenderme, pero este es un buen estudio de revisión hecho en España, en el Journal of Clinical Medicine, donde aquí vienen montones de referencias de todo lo que se ha ido investigando. Por ejemplo, el adelgazamiento de la corteza prefrontal, que tiene mucho que ver con la capacidad de autocontrol de los impulsos. Y aquí hay estudios de resonancia magnética funcional, hay estudios de electrones de holografía, hay estudios de neuroendocrinos, cómo esas vías cerebrales se van modificando porque la pornografía tiene una grandísima capacidad adictiva. Es un error hablar de pornografía ética. Es un error terrible. Ya cometimos ese error con los cigarrillos bajos en nicotina. Ya cometimos ese error. Entonces, ven que hay estudios y más estudios recientes, no voy a entrar en todo ello, pero que encuentran esta asociación. Pero este gráfico sí que es importante. Lo que sucede con la adicción a pornografía es que la dopamina, sobre todo, no es solo la dopamina, es un mecanismo neurofisiológico mucho más complejo, ¿no? Ahí entra la endorfina, entran endocannabinoides, pero la relación es que anticipa un placer, da una sed de una gratificación, una gratificación inmediata. Eso es lo que hace al adicto buscar esa exposición a la pornografía. Pero cuando la encuentra, no se sacia esa sed, sino que la aumenta. Y entonces busca más. Y entonces por eso hay una escalada, por eso se buscan cada vez contenidos más aberrantes, por eso hay cada vez más pornografía infantil, más pornografía no consentida, más pornografía agresiva, etc. Y lo que inicialmente parecía repugnante, revulsivo, etc., pues acaba considerando el adicto que es lo que hace todo el mundo. Entonces, sobre todo este es el gran deseducador de la infancia y de la adolescencia en todos los temas de sexualidad. O sea, que al final no le están educando a sus padres, no le están educando a sus profesores, no le están educando al ministro de Educación, sino que hay un mega ministro de Educación mundial que está deseducando a todo el mundo, que es la big pornografía. Este informe es demoledor, este informe es de 2022 de UNICEF. 41.000 adolescentes españoles de 11 a 18 años. La media pasaban conectados cinco o más horas al día. Esto es la media. Pero claro, tú cuando tienes alumnos y hablas con ellos y les mentorizas, les asesoras, pues le dices oye, ¿cuánto están mirando el móvil? Y fácilmente te encuentras ocho horas de uso del móvil al día, nueve horas. El día tiene 24 horas, ¿no? Entonces, el error de dormir con el teléfono móvil al lado, el never-ending scrolling, más del 80% estaba apuntado a tres o más redes, el 42% reconocía que alguien le había enviado mensajes con contenido erótico sexuales, el 35% había entrado en páginas pornográficas, el 11% había sido presionado para enviar fotos o vídeos suyos eróticos sexuales, el 8% los había enviado. Entonces, todo esto, uno de cada diez adolescentes había recibido propuestas sexuales por parte de adultos. Es un informe demoledor que exige que se actúe con las armas de la salud pública. Muchísima más educación, en el libro hablo mucho de esto, y medidas de regulación. Los contenidos pornográficos tienen que tener la extensión XXX, el gobierno no puede seguir poniéndose de perfil frente a este problema. Tiene que haber muchos más filtros para todo esto, tiene que haber mucha más protección, ¿no? Una protección integral de la infancia es necesaria. ¿Y qué está pasando con esta hipersexualización y las infecciones de transmisión sexual? Pues los chavales jóvenes, pues lo que temen es que se produzca un embarazo. El embarazo solo se produce en muy pocos días en el mes, pero lo que sí se puede adquirir cualquier día del mes son todas estas infecciones. La OMS estima que cada día, no cada mes ni cada semana, sino cada día surgen más de un millón de casos nuevos de enfermedad de transmisión sexual en el mundo. Y están creciendo una serie de testes virales que son potencialmente cancerígenas y que no hay un tratamiento eficaz para curarlas. Se pueden mantener, como el VIH, aquí estamos hablando del virus del papiloma humano, del VPH, de la hepatitis, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Pues arriba tenemos, ¿qué está pasando en Estados Unidos con la sífilis y con la clamidia? Y que en España, pues no se lleva desde el año 2000 cuenta de clamidia, se lleva solo desde el 2016, pero en España, si vemos las tasas de gonococia, pues se han multiplicado por más de 10 entre el 2001 y el 2019. Y vean cómo ha crecido también la sífilis, que son las dos de las que se lleva cuenta habitualmente en el Sistema Nacional de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esto salía este mismo mes en un periódico nacional, récord de casos actualmente. Este es a lo que se refería esta noticia. Esto es del Centro Nacional de Epidemiología. Vean que desde el 2016 la que está creciendo también mucho la clamidia. La clamidia produce muchas infecciones asintomáticas que luego descubren, sobre todo las chicas, que luego descubren cuando quieren tener hijos y no pueden porque ha producido una obstrucción tubárica y ha producido una infertilidad. Y estas son las cifras de crecimiento. 19,16% para gonococia, 8,5% para sífilis, 18% en solo 5 años para clamidia. Entonces, ¿qué se dice frente a esto? Este libro es otro libro que he leído, que me ha gustado mucho, de Miriam Grossman, que fue una persona que se atrevió a decir, como me pasa a mí con este libro, lo que pocos se atreven a decir. Esto que están escuchando ustedes aquí, pocos se atreven a decir. Ella le llamó a su libro Unprotected. Miriam Grossman es una psiquiatra, psiquiatra del campus de la Universidad de Colombia, y cuando publicó la primera edición de este libro no se atrevió a poner su nombre. Dijo Anonymous MD, un médico anónimo. En la segunda edición ya puso su nombre, ¿verdad? Porque no quería que la linchasen por lo que decía. Pero ella veía todas las barbaridades que estaban sucediendo porque parece que el mensaje mantra es carril único y que todos los problemas de infección y transmisión sexual se solucionan repartiendo preservativos. Entonces, aquí en el libro está el panel 6 del libro donde explico por qué eso no es cierto y no ha funcionado. Porque lo que ha funcionado, y aquí hay autoridades que hay gente con mucha más autoridad que yo que me puede corregir o matizar si no estoy diciendo lo correcto, pero lo que lo ha corregido ha sido el tratamiento antirretroviral de alta efectividad que al bajar la carga viral ha hecho que no se transmita. Pero eso ha sido para VIH, para otras ITS no tenemos eso. Entonces, hay que actuar siempre a varios niveles y desde luego parece que hay un secreto muy bien guardado, que es, esto no se dice nunca, pero esto es lo que dijo desde el principio el CDC de Atlanta, el principio básico de la prevención de ITS, que es que quien ha tenido siempre una sola pareja fiel y mutuamente monógama, no infectada, pues para esa persona nada de las infecciones de transmisión sexual es un problema. Entonces, esto es lo que no se suele decir. Después tenemos el tema de que a medida que ha habido más multiplicidad de parejas, más precocidad sexual, pues se ha expuesto más mujeres a la contracepción hormonal. Entonces, ¿qué sabemos de la contracepción hormonal y efectos secundarios? Yo no soy un forofo de la coloración Cochrane, son muy estrictos a la hora de incluir, por ejemplo, no me gusta nada lo que dicen sobre la dieta mediterránea, porque han incluido ahí estudios muy limitados. Entonces, son muy estrictos, o sea que cuando encuentran un efecto significativo es porque han afinado mucho, ¿no? O sea, deberían, para mi gusto, deberían incluir más estudios. Pues ellos ven los contraceptivos hormonales, orales, y el riesgo de las dos principales causas de muerte en el mundo, que son el infarto de miocardio y el ictus isquémico. Entonces, encuentran estos riesgos relativos, de 1,6 y 1,7, que supone un 60 o un 70% más en términos relativos de las usuarias de contraceptivos, que en las no usuarias. Entonces, tenemos una exposición masiva en la población femenina en edad fértil a unos fármacos que están produciendo esto, según la mejor epidemiología. Aquí hay 24 estudios que han analizado en la coloración Cochrane. Esta es la mejor revisión sistemática que hay sobre el tema, que incluye toda la evidencia científica. ¿Y qué pasa con el cáncer de mama? Sin ningún oncólogo en su sano juicio, una mujer con un cáncer de mama incipiente le daría un contraceptivo hormonal, ¿verdad? Porque el cáncer de mama es hormonodependiente. Pues este estudio a mí me merece mucho respeto, no solo porque esté publicado en New England, sino porque es una cohorte de 1,8 millones de mujeres, seguidas más de 10 años. Yo he pasado dos décadas de mi vida para hacer una cohorte de 23.000 personas, ¿verdad? Cuando veo una de 1,8 millones, me dice, bueno, me merece mucho respeto. Pues encuentran un 38% más de cáncer de mama si se ha habido exposición a contraceptivos orales durante 10 o más años de uso. Entonces, es el cáncer que más se diagnostica en total, o sea, no solo entre las mujeres, sino en total es el cáncer que más se diagnostica, es el cáncer que está creciendo, es un cáncer que está creciendo mucho. Entonces, estamos administrando a las mujeres unos fármacos que no curan nada, pero que tienen mucho nicho de mercado y que tienen estos efectos adversos constatados por la mejor epidemiología. De hecho, esta ha sido la tortura de las empresas farmacéuticas. Las empresas farmacéuticas hacen mucho bien, la industria farmacéutica hace mucho bien, nos ha salvado de muchísimas muertes con la vacuna cuando ha surgido la pandemia. Pero ya desde el principio, con el primer contraceptivo hormonal, el enovid, pues tuvieron rápidamente trombosis venosa, trombosis arteriales, y casi todo el desarrollo de estos fármacos ha sido cómo minimizar sus efectos adversos, pero luego han seguido creciendo. Incluso los contraceptivos orales de última generación tienen más riesgo de trombosis venosa que los antiguos. Estos son los contraceptivos orales, los que tienen un 3 delante son de tercera generación, son más recientes, y estos son los riesgos relativos que se mueven pues entre 3 y 4, algunos superan al 5 con sus intervalos de confianza, según esta revisión sistemática de la colaboración Cochrane. Entonces, para, y como ven todo el límite inferior del intervalo de confianza, siempre está por encima del 1, o sea, que hay evidencia de que son un factor de riesgo de trombosis venosa, esto produce embolias pulmonares, etcétera, ¿no? También hay esta revisión sistemática de contraceptión hormonal y riesgo de trombosis venosa. De todas maneras, si esto fuese real, tener, por ejemplo, un riesgo relativo de 8, aquí voy a entrar en algo más metodológico de epidemiología, sencillito, pero metodológico, que es que, imaginen que yo tengo aquí una cohorte de 100.000 expuestas anticonceptivos orales y una cohorte de 100.000 no expuestas, todas dicen la verdad, cuando en el cuestionario el epidemiólogo le pregunta por su exposición, entonces saldría un riesgo relativo de 8, o sea, es 8 veces más frecuente el caso, imaginemos, de trombosis venosa profunda o de embolia pulmonar, en las expuestas anticonceptivos, que en las no se multiplica por 8. Pero en la realidad, siempre hay personas que no quieren desvelar esto. Porque es algo personal. Yo no quiero contar al epidemiólogo pues si tomo la píldora o no la tomo, esto es una cosa personal mía y no lo voy a decir en un cuestionario. Cualquiera sabe a quién llega este cuestionario. Y si luego… Entonces, imaginemos que el 25% se calla a esto, el 25% de esas 100.000 personas a año que usan contraceptivos se lo calla y dice, no, yo no uso la píldora. Entonces, pasaría esto, he pasado 25.000, que es el 25% de 100.000 personas a año lo he pasado a no expuestas y también el 25% de 80 casos, que son 20 en la cuarta parte, pues lo he pasado a no expuestas. Entonces, el riesgo relativo sesgado que solemos encontrar, pues es muy inferior al riesgo relativo real en cuanto existe este sesgo, que es un sesgo de mala clasificación no diferencial, muy conocido en epidemiología, y que es bastante verosímil que esté ocurriendo aquí. O sea, que los riesgos relativos serían más bien por el 8 cuando nosotros vemos riesgos relativos de 3. Esto es lo que pensaría cualquier epidemiólogo con cualquier exposición que tenga cierto viso de que quiere ser un tema confidencial. Entonces, desde el feminismo, pues se lleva tiempo denunciando el gran negocio que suponen las mujeres para estos sectores de la industria farmacéutica. De hecho, Bayer, solo Bayer, ha pagado 2.000 millones de dólares en conciliaciones antes de llegar a juicio por las chicas que han muerto por contraceptivos orales y trombosis en Estados Unidos. Entonces, también en Francia ha habido estas demandas, ha habido estos problemas, ¿no? Pero es que además tenemos ensayos aleatorizados, tenemos un ensayo que es distinto, porque es el ensayo Women's Health Initiative, que es un ensayo con hormonas, también de la misma, son la misma hormona, son estrógenos y progestágenos, pero en dosis mucho menores, que se tuvo que detener por exceso de cáncer de mama significativo, estaba previsto a ocho años, se detuvo a cinco años, y es conocido que la terapia hormonal sustitutiva es seis veces inferior en potencia a los contraceptivos. La terapia hormonal sustitutiva, como dice su nombre, reemplaza a una hormona natural. Los contraceptivos tienen que inhibir la producción natural, tienen que inhibir función ovárica. De hecho, durante los días 8 a 12 de marzo estuvo disponible en todo el mundo este documental, es un documental que se llama El negocio del birth control, donde está todo ese movimiento, que de luego no tiene ningún componente, digamos, religioso o filosófico, sino que es un componente de todas las familias que han sufrido daño en Estados Unidos, y también un movimiento más ecologista, más feminista, es decir, por qué se está exponiendo a tantas mujeres a estos daños. En este documental sale, por ejemplo, Of Bin Lidegar, que es un ginecólogo, catedrático de ginecología de Dinamarca, que ha investigado mucho sobre esto. Por ejemplo, él publica en Llama Psychiatry esta relación, que tiene una interacción, tiene una modificación del efecto por la edad, que es la relación entre exposición a contraceptivos orales, de nuevo, tiene más de un millón de mujeres en este cohorte, está en una revista muy solvente, y el riesgo de depresión, ¿no? Sobre todo si son más jóvenes, tienen más riesgo. También han encontrado, se ha encontrado en la American Journal of Psychiatry, mayor riesgo de intentos de suicidio y suicidios consumados en asociación con contraceptivos hormonales. O sea, todo esto aparece ahí. Sin embargo, estos datos que presento en el libro, este es del libro también, están sacados de una web del Reino Unido que está financiada por clínicas abortistas, o sea, que no es una web sospechosa de estar en contra de la contraceptión. Entonces, lo que hacen son estudios que valoran la satisfacción de las usuarias con los métodos de planificación familiar. Entonces, si vemos para los métodos que son alternativos y que son eco-friendly, que son métodos que no hacen ningún daño a la mujer en su fisiología, en su riesgo cardiovascular, en su riesgo de depresión o en su riesgo de cáncer de mama, que son los métodos naturales, como el sintotérmico actuales, los que tienen una alta eficacia comparable a los contraceptivos hormonales, pues, según la OMS, pues tienen más efectos positivos en el ánimo, mayor deseo sexual, más probabilidad de que o no cambie el peso o pierdan peso y de que no haya cambios en la regla. Sin embargo, un contractivo hormonal muy usado de última generación, el yasmín, pues tiene mayor efecto negativo en el ánimo, menor deseo sexual y más riesgo de ganancia de peso. Entonces, hay unas alternativas que, lógicamente, no son tan rentables desde el punto de vista del nicho de mercado. Por último, voy a decir algo poco de este tema de aborto y salud pública. Uno de los capítulos del libro, el capítulo 7, se llama Reflexiones de un médico de salud pública sobre el aborto. Entonces, uno de los libros que me ha influido ha sido este, Sue Ellen Broder, pues era una militante feminista a favor de pro-choice, a favor del aborto, etcétera, hasta que se metió de lleno en todo lo que había constituido la sentencia Roe versus Wade, que legisló a favor del aborto en Estados Unidos de 1973. Y entonces se dio cuenta del reduccionismo que se le producía a las mujeres a ser objetos de liberación de placer sexual. Entonces, denuncia muchas cosas. Esto lo comento en el libro. Ella se mete en las 1.600 cajas que contenían toda la documentación. Esa sentencia era muy chapucera. Se había manipulado mucha información para hacer esa sentencia. Y, como es sabido, el 24 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló ese pretendido derecho al aborto. Esto lo digo en el libro. Entonces, hay toda una Desinformation Playbook, un guión de cómo jugar a la desinformación que se nos ha aplicado muchas veces cuando los epidemiólogos vamos contra ciertos intereses comerciales para defender la salud pública. Y esto se nos ha aplicado cuando hemos tratado de luchar contra el tabaco, contra la comida basura, contra las bebidas azucaradas, una vez tras otra. Y ya lo he descrito en otros libros, pero aquí lo pongo entero. Uno es llevar a cabo ciencias falseadas y tratar de hacerla pasar por investigación legítima. Esto se ha hecho en el tema del aborto. Viene en caso en el libro. Acosar a los científicos. Yo me he sentido acosado y lo cuento en algunos de mis libros. En Salud a Ciencia Cierta lo cuento con detalle porque he hablado con resultados que eran inconvenientes para una conocida multinacional de refrescos, ¿verdad? Entonces, esto, mucha gente me ha oído ya en otras conferencias, lo he presentado a la Sociedad Española de Epidemiología, todo lo que se nos hizo. La tinta negra del calamar. Esto lo describimos Marisol Guisazola y yo en el libro Que comes, que es enmienda a la totalidad de la epidemiología. Todo esto que dice este señor de la epidemiología tiene errores, tiene fallos, con lo cual no se sabe nada, ¿verdad? Esto es de nutrición, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Pues esto mismo se ha aplicado a la bordo. Y después, comprar credibilidad mediante alianzas donde aparecen científicos que prácticamente están en nómina en esas industrias que están interesadas. Y todo esto, yo en el libro trato de manifestar la máxima empatía, comprensión con la mujer que aborta. O sea, esa mujer que siente el tsunami de un embarazo no deseado. Pero no tengo ninguna comprensión con los tiburones de la big abortion, de la patronal del aborto, que han empleado todas estas técnicas. Entonces, a estos hay que destaparles todas sus falacias y todo su apaño. El último es el apaño de manipular a funcionarios o a políticos para influir en la política. Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos testimonios de este, de Bernard Nathanson, que fue el principal promotor de la legislación a favor del aborto en Estados Unidos cuando se aprobó el Roe vs. Wade. Entonces, él luego lo ha dicho claramente que daban a los políticos una información que era inventada puro cuento. Entonces, yo aquí voy a traer una joyita, para un epidemiólogo esto es una joya, es una joya porque en Chile hacen este estudio donde ven que cuando se ha puesto una legislación más restrictiva frente al aborto, pues en países con una legislación más restrictiva sobre el aborto, pues en vez de aumentar la mortalidad materna, que es la mentira que se repite muchas veces para conseguir legislaciones más favorables al aborto, pues no aumenta la mortalidad materna sino que se reduce y esto lo vieron también en Chile después de limitar los abortos, o sea, bajó la mortalidad materna. Entonces, este artículo ya tiene años, tiene, es del 2012 y después se publica en Contraception, se publica en 2017 de este estudio en México que es un estudio de diseño ecológico, es un diseño débil, pero le llaman manteniendo el rigor en la investigación y entonces tratan de reanalizar la relación entre las legislaciones sobre el aborto en los distintos estados, hay 32 estados en México durante ocho años, con lo cual tienes 256 puntos, cada punto es un año y un estado, ¿no? Y entonces de cada uno de esos puntos se sabe cuál es la mortalidad, cuáles son las mortalidades maternas, etcétera, y cuál es la legislación sobre el aborto. Ellos concluyen que encuentran una asociación negativa entre la mortalidad materna y la disponibilidad del aborto, ponen un beta de menos 2, menos 22,49, ¿verdad? Entonces, cuando te vas al artículo, pues ellos tienen aquí los códigos, pusieron los códigos, estos son modelos de regresión que nosotros estamos haciendo todos los días, entonces el cero es accesible y el uno es restringido, ¿verdad? Si el uno que es restringido tiene un coeficiente de menos 22,49 y la variable dependiente es la mortalidad materna, pues si restringes se reduce, ¿verdad? Porque está multiplicado por uno, si restringes se reduce la mortalidad materna, pero ellos escribieron todo el artículo diciendo que la restricción al aborto aumentaba la mortalidad materna, nada menos. entonces el artículo fue retractado, ¿verdad? Y fue retractado precisamente porque habían cambiado la interpretación del signo, ¿verdad? Entonces, habían cambiado la… Todo esto es un estudio ecológico, entonces, fíjense lo que supone, un signo menos se transforma en un signo más porque parece que todo el mundo está repitiendo el mantra de que la disponibilidad del aborto va a reducir la mortalidad materna, esto a quien más le interesa que se repita es a los que ganan dinero con el aborto. Entonces, los riesgos relativos que se han hallado en la mejor cohorte que hay, esta es la cohorte de Christchurch en Nueva Zelanda, David Ferguson es un magnífico epidemiólogo, tiene más publicaciones que yo, David Ferguson de epidemiología, ha publicado mucho, o sea que… y sabe mucha metodología y claro, su cohorte recluta a los niños y a las niñas cuando nacen, es una cohorte de nacimiento que empezó en los años 70, entonces, fíjense lo que tiene, cada año evalúa a sus participantes en la cohorte, entonces, cuando las chicas llegan a las edades de los 16, 17, 18, 20 años, pues empieza a haber abortos y luego las sigue más tiempo y va viendo cuáles son los riesgos relativos de depresión mayor, de trastorno de ansiedad y de acción suicida, lógicamente, a igualdad de toda la historia psiquiátrica previa porque la tiene muy bien documentada desde el nacimiento, por eso digo que es la mejor cohorte en la que se puede valorar esto, entonces, realmente, el aborto no es una liberación para la mujer, el aborto hace daño a la mujer, lo que hay que hacer es ofrecerle alternativas a la mujer, lo que pasa es que no se ofrecen alternativas, se da directamente la única salida, se le da como un carácter progresista esto y está haciendo daño, lógicamente, a la vida humana del producto de la concepción, del naciturus y también se está haciendo daño a la madre. Estos son los mejores estudios que hay. Luego, se han pagado estudios ad hoc que ya tenían la respuesta pagada del principio porque tienen unas pérdidas brutales durante el seguimiento que también los menciono. Con esto a cabo, perdonen si me he extendido, muchas gracias por su atención. Bueno, mientras Miguel Ángel bebe que yo creo que lo necesita, un catedrático de anestesiología que conocí hace años decía que el mejor médico es el que más estudia. Claramente, aquí yo creo que tenemos un médico que ha estudiado mucho. Miguel Ángel, gracias, de verdad, porque todo el trabajo que hay detrás de estas diapositivas es ingente, son miles de horas de estudio de artículos de muchísimas gracias, de verdad, por tu generosidad de compartir el conocimiento que es algo que yo valoro mucho. y bueno, yo antes de romper el hielo en la audiencia se me ocurre al hilo de todo esto que tú cuentas. Creo que estamos en una crisis cultural, me parece que tenemos una emergencia educativa, especialmente en educación sexual y educación afectiva. me ha parecido también que hemos llegado al fracaso del feminismo absoluto porque todo lo que nos ha traído en los últimos 100 años el feminismo ha empeorado la vida de las mujeres claramente y también su salud, especialmente la salud mental, y tú lo dices con datos. Y luego una última que como madre es la que más me cuesta concluir porque para las otras más o menos me ocurren algunas ideas que es el tema de cómo desenganchamos a nuestros hijos de las pantallas. Gracias por la pregunta. Lo primero efectivamente hay una crisis cultural yo creo que la crisis cultural se basa por eso he puesto lo de la rata drogata se basa sobre todo en priorizar la gratificación es a corto plazo la gratificación instantánea tenerlo todo al alcance de un clic y entonces creo que hay que combatir ese digamos ese planteamiento de la inmediatez de la facilidad para todos poner como más retos y sobre todo reforzar el concepto que dice Tyler Vanderbilt de saber posponer gratificaciones para tener más felicidad a largo plazo y desde luego pues el modelo lo que propugna la OMS desde que se empezó a hablar de salud sexual pues supone una integración de los aspectos somáticos afectivos emocionales intelectuales sociales que mejore la comunicación la personalidad y el amor y la esencia del amor es tú sí yo no es desvivirse por la persona amada entonces cuando todo se reduce solo a la primera palabra que he dicho que es somáticos estos somáticos pues estamos empobreciendo tremendamente el contenido de la sexualidad entonces yo creo que ahí es donde falla el tema de la educación sexual porque se ha ido solo básicamente a lo somático yo creo que hay que distinguir yo defiendo el feminismo o sea que en esto te llevo la contraria creo que lo malo no es el feminismo sino la perversión del feminismo o sea que hay una perversión del feminismo que tiene unos tintes de algo que es muy caduco que es la digamos la conflictividad generar conflictividad porque se piensa que cuanta más conflictividad mejor creo que que no se gana nada con la conflictividad es decir la conflictividad no se puede poner como motor de la historia ni como un modo de avanzar creo que se gana más diciendo la verdad pero con respeto y se gana más estás procurando ver siempre el vaso medio lleno cuando tienes una persona que piensa distinto que tú entonces cuando el feminismo degenera en algo agresivo donde se está buscando continuamente la conflictividad entonces es una degeneración del feminismo pero el feminismo desde luego que sí que hay que sacarlo adelante porque creo que por ejemplo en lo que he dicho de los contraceptivos químicos la contraceptión química ha abusado de la mujer como negocio entonces la tercera pregunta cómo quitar de las pantallas yo creo que ahí hay que llegar a un diálogo muy empático ese diálogo empático sobre estos temas hay que abordarlo una y otra vez con conversaciones cruciales que tienen que estar muy bien preparadas en esas conversaciones hay que ejercer mucho la sinceridad mutua o sea que también uno tiene que pedir consejo yo le pido consejo a veces a mis alumnos ¿no? a veces le digo oye ¿cómo hacéis esto? ¿cómo hacéis lo otro? es decir que haya una bidireccionalidad y desde luego hay que ejercer la autoridad como padres o sea no hay que tener miedo a ejercer la autoridad hay estilos parentales ¿no? esto se ha hablado mucho sobre los estilos parentales cuando se combina una gran empatía con una gran autoridad moral y se tiene capacidad de establecer reglas que se consensúan y se explican y tienen un fundamento racional y se explican bien pues se puede llegar a mucho pero hay que establecer reglas o sea no puede ser una negligencia de dejar al albur pues usa el móvil todas las horas que quieras o usa los infiltros etcétera es decir que todo esto hay que pensarlo muy bien en el libro doy indicaciones muy prácticas sobre esto lo vamos a pasar ahora al coloquio y voy a dejar el micrófono primero a Manuel que es el presidente del colegio bueno yo creo que vamos que yo voy a hablar poquito aunque podía hablar de cada uno de los aspectos que ha presentado Miguel Ángel lo primero quiero agradecerle por su disponibilidad de venir aquí al colegio yo creo que nos ha mostrado como es un maestro que de forma científica presenta muchos temas que no son fáciles de encontrar mensajes claros en estos temas yo creo que quería también agradecerle que hable con valentía de estos temas que yo creo que el problema que tenemos muchas veces es que hay una gran mayoría silenciosa es decir hay mucha gente que no se atreve y nosotros lamentablemente lo sufrimos que tiene el conocimiento pero precisamente me ha hecho gracia esta compañera que había publicado el libro y que ni siquiera se atrevía a poner su nombre pero vamos es que lamentablemente pues hace falta tener el conocimiento pero también tener la valentía de transmitirlo voy a hacer un comentario y una pregunta el comentario es que la existencia de los colegios de médicos básicamente se basa en asegurar que la medicina se ejerce de forma correcta de forma correcta de punto de vista científico y yo creo que la conferencia ha estado muy centrada en eso pero también de punto de vista ético entonces respecto a lo que se ha comentado del aborto que ha sido la última frase pues esta semana hemos hecho público el nuevo código deontológico entonces quería solo pues recordar lo que pone el código deontológico sobre esto hay dos artículos donde se menciona que el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico desde la concepción hasta la muerte es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido y luego hay otro artículo que dice el médico está al servicio de preservar la vida a él confiada en cualquiera de sus estadios bueno he dado un comentario simplemente para ver que muchos de los aspectos científicos que se han tocado en el fondo también son coincidentes con lo que es la ética médica y la pregunta yo creo que ha mostrado muy bien pues los distintos aspectos y probablemente motivos por los que se habla poco de esto pero no hemos mencionado los temas económicos yo creo que aquí hay unas presiones económicas a muchos niveles yo tengo una campaña como sabe Luisa que soy muy pesado con eso de Madrid sin tabaco yo quiero conseguir que se prohíba fumar de Madrid en los ambientes públicos en la calle de forma progresiva como se ha hecho en Milán en Suecia etcétera y también me encuentro pues que lógicamente hay unas presiones económicas pues probablemente todo el tema de la alimentación es verdad que la alimentación saludable es mucho más costosa que la alimentación no saludable entonces pues hace falta una intervención una voluntad política para cambiar eso y bueno en muchas de las cuestiones que se ha comentado pues hay aspectos económicos entonces un poco si nos podía también comentar hasta qué punto pues yo que sé en la contracepción en el aborto hay intereses económicos que estamos hablando de muchos millones entonces hasta qué punto esto también condiciona los mensajes que se reciben o que no se reciben gracias sí pues totalmente de acuerdo y felicidades por esa inclusión en el código deontológico esto es muy muy importante entonces en el libro sigo el rastro del dinero como hacemos otras veces en salud pública cuando he hablado de desinformation playbook del guión este de la desinformación lógicamente eso está movido por unos hilos económicos entonces aquí tenemos la big abortion plant parenthood es una multinacional increíble que está haciendo muchísimo dinero porque hacer un aborto requiere muy poca inversión y cobran mucho entonces su negocio es el aborto ahora están con el aborto químico y tienen unos márgenes realmente increíbles entonces invierten mucho dinero con que inviertan el 10% de lo que ganan en hacer ingeniería social a todos los niveles pues crean ese ambiente favorable al aborto entonces aquí hay una asimetría muy fuerte de financiación porque la gente que lucha en el bando provida es gente que no tiene ningún negocio que les dé dinero por luchar en el bando provida normalmente pierden dinero por hacerlo son gente que se guía por el voluntarismo son voluntarios que aportan otra segunda fuerza muy poderosa es lo que yo le llamo en el libro la CIPO la Corporación Industrial de Pornografía Online que son auténticos tiburones o sea han evadido muchas regulaciones han dicho que iban a hacer una cosa y han hecho lo contrario Visa y Mastercard le han quitado el permiso a las tarjetas por todas las trampas que hacían tienen su sede en Luxemburgo aunque es una empresa canadiense entonces ahí hay montones de irregularidades ha habido abandonos de directivos o sea todo esto es una industria después está toda la industria del tráfico sexual de personas que es toda una industria que también mueve millones y millones de dólares cada año y después están todos los sectores de la Big Pharma que ven un mercado increíble en poder vender fármacos que no curan nada el primer fármaco que no curó nada y que no prevenía ninguna enfermedad pero que había que tomarlo todos los días y que tenía y que tenía un nicho de mercado que eran todas las mujeres en edad fértil o sea que es un nicho de mercado que pone los ojos en forma de dólar ¿verdad? es al comerciante pues es el Enovit fue el primer contraceptivo hormonal entonces toda la fuerza dinámica impresionante que hay detrás de la promoción de la contraceptión hormonal como parte de la liberación de la mujer y tal es una manipulación con unos fondos comerciales muy fuertes también hay otros factores no se puede decir que todo sea un infactorial pero desde luego este factor económico es potentísimo y esto también lo denuncio en el libro como en otros libros denunciado las maniobras de ciertos sectores de la industria alimentaria o del tabaco para que el que quiera se sienta libre de preguntar o comentar ¿este no funciona? ah sí se funciona ¿alguien quiere hacer algún comentario o preguntarle algo a Miguel Ángel? aquí hay una pregunta a mí se me ocurren un montón pero me voy a controlar muchas gracias Miguel Ángel yo voy a hacer una pregunta que ya te hemos hecho en la revista Madrid Médico que es la revista del Colegio de Médicos de Madrid y que me parece me he quedado con repregunta la pregunta es ¿cuáles son las principales medidas que deberían tomar los gobiernos para atajar esta auténtica pandemia de salud mental por culpa de la adicción a los móviles en los jóvenes y la repregunta que me quedé con las ganas de hacerte en la entrevista que ya está publicada en este número es ¿hay algún gobierno que esté siendo valiente y pionero en esta cuestión que se atreva a ir contra estas grandes empresas que son las más grandes del mundo los Google Facebook ahora Meta etcétera ¿hay alguien que se esté atreviendo al que podamos mirar? Gracias ¿qué pueden hacer los gobiernos? pues yo creo que hay que poner obligatoriamente la extensión XXX a los contenidos pornográficos tiene que porque eso facilitaría mucho que quien quisiera poner un filtro funcionase fácilmente porque ahora mismo los filtros no funcionan fácilmente entonces si se obliga a poner a todo el que quiere poner un contenido pornográfico la extensión XXX pues eso sería muy fácilmente filtrable esta es una medida sencilla que yo creo que tendría un gran acuerdo social un gran apoyo social si lo impusieran y el que se la salte hay que aplicar una palabra que en inglés se dice en una sola palabra y en español es muy difícil decirlo en una sola palabra que es enforcement que es una vez que se hace la ley el que no la cumpla se le pone la multa y se consigue que la cumpla esto en español es difícil de decir quizá porque nosotros tenemos otro refrán que es que el que hace la ley hace la trampa ese no existe en inglés curiosamente entonces pues este o sea poner esta medida después en la India por ejemplo han prohibido TikTok en Estados Unidos ya hay varios estados que están tratando de que toda la gente que pertenezca al sector público no pueda tener TikTok en sus móviles en Canadá están pensando también en prohibirlo en Francia están haciendo toda una nueva legislación para que poder entrar a un contenido pornográfico requiera muchísima autorización en algún estado de Estados Unidos también o sea que hay que hacer sacar una especie de permiso especial tienen que firmarlo los padres si es menor de edad tienen que poner el DNI de los padres tienen que dar el permiso etcétera o sea que se pongan como muchas más barreras porque ahora mismo cualquier chaval coge un móvil pone una serie de palabras y ahí aparece en Google etcétera entonces se está plantando cara sí es algo lento pero yo creo que en salud pública nosotros tenemos la experiencia de que somos lentos pero seguros o sea que aunque no tengamos dinero somos los pobreticos en todo este juego porque ellos tienen mucho más dinero que nosotros siempre seguimos haciendo esto de hablar escribir hacer papers dar conferencias publicar libros seguir hablando crear movilización social y al final no hay quien nos pare a los de salud pública así empezó el movimiento de los fumadores pasivos las tabacaleras tenían mucho más dinero así fue todo lo de luchar contra corporaciones industriales de bebidas azucaradas etcétera entonces al final ellos tienen más dinero pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen que es que nosotros tenemos razón entonces hay que seguir y hay que hacer ese ambiente social es muy importante crear ese ambiente social y lo que decía el presidente del colegio médico Manuel Martínez lo que decía que hay una mayoría silenciosa hay mucha gente que hay que mover el último capítulo del libro habla de todo esto o sea cómo movilizarse cómo ser motor de motores cómo a todas esas personas que son salmones y que están nadando contra corriente les tiene que llegar este mensaje esta es una idea importante del libro porque una vez que se tenga esa movilización social los gobiernos se mueven pero los gobiernos no se van a mover si no hay una movilización social antes y no hay un ambiente social favorable a esto justamente yo te quería comentar eso yo siento como médico que estamos exhaustos los médicos en la pospandemia y a veces nos cuesta a nuestros compañeros a nuestros colegas pues el entusiasmo que una puede tener con determinadas cuestiones pues yo actualmente con el transactivismo que llevo nueve meses metida en esto que también hay un gran negocio detrás y me cuesta transmitirlo a veces a mis colegas porque realmente la gente está muy cansada tras la pandemia y cuesta reilusionar con retos que se nos hacen como imposibles al hilo un poco de lo que preguntaban parece que necesitamos una ley de protección del menor con urgencia es que nuestros niños creo que la cifra es ocho años de inicio del consumo de la pornografía y los adolescentes cinco horas y media de conexión sabiendo ya que hay daño documentado entonces yo pienso que una ley de protección del menor y algo sobre alguna ley de salud mental bueno no sé alguien más le gustaría hacer algún comentario ahí hay otra pregunta muchas gracias Miguel Ángel bueno yo tengo una pregunta no sé si habrá algo publicado al respecto pero es muy relacionado con eso sobre la pornografía en los niños porque al final no dejan de ser de ser niños y muchos la descubren por error entonces hay que hablar como padres tenemos bueno tienen que hablar de ello y me imagino que la respuesta será que sí ¿cuándo es la edad que se puede empezar a hablar de esto? gracias muchas gracias por la pregunta es una pregunta importante yo creo que hay que adelantarse mucho o sea que por supuesto que tiene que ser antes de los ocho años es decir que en esto Joaquín Dirala y su equipo en nuestro departamento pues han hecho estudios por todo el mundo de estos temas de afectividad y sexualidad en los jóvenes y se encuentran con una constante que es que los jóvenes dicen me hubiera gustado que mis padres hablasen antes de este tema conmigo entonces yo creo que no hay que preocuparse por empezar muy pronto por empezar voy a decir algo que puede sorprender por empezar a hablar de sexualidad pues con cuatro años con cinco años o sea y lo que pasa es que hay que ir dosificando el tipo de información que se da y sobre todo que esto no sea un tema tabú y del que se hable con bastante claridad y con bastante fluidez pero creo que hay que empezar muy pronto mucho antes de lo que la mayoría de la gente piensa ¿qué tal Miguel Ángel? yo quería hacerte una pregunta a lo largo del día de hoy en distintos momentos pues incluso pasando por la calle leyendo el periódico puedo haber leído como unos cinco anuncios gubernamentales que de manera directa a través de las imágenes o del mensaje que transmiten pues están fomentando la hipersexualización que has comentado antes entonces lo primero que quería preguntarte es como epidemiólogo sabiendo que hay toda esta evidencia que no es una cosa que hay que investigar que es que ya se sabe cuál es el sentimiento que tienes y luego qué crees que es lo que se debería hacer desde el punto de vista de los médicos de las organizaciones médicas no sé si hay alguna otra institución que debería ponerse en contacto con el gobierno cuando hace este tipo de cosas para comentarle que está yendo muchas veces en contra de toda la evidencia científica y demás Sí efectivamente tiene razón o sea que creo que muchas veces pues se están destinando nuestros impuestos a algo que en vez de hacer bien hace daño ¿no? Esto ha sido la causa de que algunas medidas que se hacían por ejemplo en el tema de tratar muy precozmente a los trans pues se haya revertido en Inglaterra o en Suecia ¿verdad? porque va no tiene un apoyo científico entonces yo creo que nosotros como médicos como profesionales tenemos que hablar de estos temas tenemos que escribir sobre estos temas y después en la medida en que uno tenga acceso a los que hacen la política del país pues ayudarles a que tengan buena información mandarles documentación sobre estos temas y que estén bien informados ¿no? que bueno pues hay que hablar ¿no? pero desde luego no parece que sea el camino más adecuado por seguir fomentando la hipersexualización ¿no? que es un camino que se ve que está dando frutos amargos también desde el punto de vista de nuestra especialidad la salud pública y la epidemiología pues tenemos que ponerlo de manifiesto ¿no? es decir que de alguna manera pues hacer estudios sobre estos temas y publicarlo en revistas científicas lo mismo que hemos hecho cuando ha pasado lo del tabaco cuando ha pasado lo de las bebidas azucaradas etcétera pues escribir a Lancet escribir a revistas es decir está pasando esto no sé o sea que también tenemos nuestros foros médicos y son muy influyentes o sea que estar presente en esos foros médicos que a veces es difícil te rechazan muchas veces hay sesgo ideológico en algunas revistas pero en otras te lo van a aceptar si lo planteas bien ¿no? ámbito internacional pues este tipo de mensajes no sé yo con todo esto de la hipersesualización y el error de afrontar la enfermedad de transmisión sexual con el mantra de solo condón yo he escrito en el British Medical Journal y me lo publicaron ¿no? y he escrito sobre todo esto ¿no? después recibí e-mails de gente que decía oye que bien esto y tal ¿no? porque alguien lo dijo claro ¿no? también el British Medical Journal hace dos semanas pues hablaba de todo esto la falta de evidencias científicas sobre el tema de tratar a la disforia de género ¿no? entonces todo esto está teniendo su apoyo científico y hay que buscar pues esas revistas que se empiezan a mojar pues apoyarlas muchas veces es más eficaz el mensaje positivo que el mensaje confrontacional ¿no? tú ves que va habiendo gente que va en una dirección que está sacando evidencias científicas y dice apóyales manda mensajes de apoyo ¿no? así que creo que también por ahí se consigue más que con la confrontación ¿y otra pregunta? enhorabuena por la excelente presentación ese comentario sobre el pionerismo en la Universidad de Navarra sobre ¿sobre? ¿perdón? sobre el pionerismo de la Universidad de Navarra sobre el hábito de fumar me pareció muy interesante y me hizo sentir un poco mejor ¿por qué? yo hice mi carrera en la Universidad de Valladolid soy de Bolivia de los llanos de Bolivia y acabé en la Universidad de Valladolid estudiando medicina y en esa época claro se fumaba en todo lado pero me acuerdo que era un examen final y de una materia importante la sala estaba que no daba para ver a tu compañero y entonces yo levanté la mano al profesor y le dije que yo en esa condición no iba a hacer mi prueba porque no conseguía ni pensar siquiera siempre me hizo mal el humo del tabaco entonces el profesor acabó parando el inicio de la prueba se salió de la sala y no sé dónde fue no sé si fue a comunicarse con la administración la rectoría lo que sea pero el hecho fue que al final hubo para ese sentido común y tuve suerte y me colocaron en una sala solito a hacer la prueba entonces esto fue un escándalo un pequeño escándalo en la facultad me acuerdo y espero haber contribuido de alguna forma con un grano de arena para reducir el hábito del tabaco muchas gracias muchas gracias muy interesante finalmente solo un comentario más sobre depresión y suicidio móviles y contraceptivos hay estudios que asocien algún tipo de personalidad o de condición social de estos sobre todo adolescentes que son más propensos a estas situaciones de suicidio y depresión si se suele ajustar por por condición social pero es bastante es bastante homogéneo no veo yo que haya una interacción fuerte ahí en lo que yo he leído hasta ahora a lo mejor se me escapa algo pero en lo que yo he leído hasta ahora no veo una interacción fuerte creo que quería aquí otra pregunta si no te dejo yo mi micrófono yo he visto aquí ah perdón buena noche profesor muchas gracias por su rigurosísima exposición y también le iba a dar la enhorabuena por su último libro se ve que está haciendo muchos intentos de divulgación de todos estos conocimientos y quería preguntarle precisamente por eso yo soy bastante creyente de la cultura de internet creo que puede traer muchas ventajas para nuestra sociedad para informarnos a través de podcast en el letter y precisamente que el conjunto de la sociedad tenga más acceso a este tipo de conocimiento y también estoy convencido de que los gobiernos en caso de actuar lo harán lento y tarde perdón no entiendo que los gobiernos en caso de que se actúe por legislación actuarán lento y tarde aunque está claro que ese cambio es importante quería preguntarle a nivel individual qué clase de ayuda se puede hacer para la divulgación y para la difusión de este tipo de conocimiento importante no entiendo bien la pregunta perdona qué clase de de ayuda se puede hacer a nivel individual como médicos a la divulgación de todo este conocimiento sí o sea qué pueden hacer los médicos para divulgarlo bueno pues yo creo que pueden recomendar el libro salmones que lógicamente para eso lo he escrito yo conozco médicos que con el libro salud a ciencia cierta pues se lo recetan a sus pacientes porque en salud a ciencia cierta vienen muchos consejos para una vida sana entonces yo creo que este libro por una parte a los jóvenes les hace pensar y les hace el libro no solo es positivo sino también es persuasivo y también tiene muchos consejos muy prácticos para los padres y para los profesores pero hay cada vez más aparte del libro que parece que solo estoy hablando de mi libro pues hay también páginas web por ejemplo la de dale la vuelta para todo el tema de pornografía es muy interesante dalelavuelta.org es muy interesante para todo el tema de la edición de pornografía hay también otra en inglés que se llama Fight the Need Drug es otra web interesante y después está todo lo que han hecho gente de nuestro departamento en la página web jóvenes hoy es decir que ahí también hay muchos contenidos sobre este tema ahora se está lanzando un programa especial sobre todo el amor del noviazgo y todo esto entrando en serio en la educación sexual y afectiva que se llama Infinity que se lanzó el lunes pasado tuvo una acogida espectacular esto se está haciendo desde la Universidad de Navarra lo lleva Joaquín Dirala y Alfonso Osorio hubo 800 personas en directo en la presentación y otras 800 por streaming y todo gente joven entonces está llegando a mucha gente joven con todo este tipo de iniciativas entonces yo creo que desde la profesión médica especialmente las especialidades que tienen más relación con estos temas habría que fomentar también todos estos recursos ¿Alguna pregunta más? Yo tengo por aquí una Bueno millones de gracias Miguel Ángel en primer lugar por la gran conferencia cuando has hablado del Big Aversion y de todo el tema del marketing que tienen que tan solo con destinar un 10% de la financiación que tienen en eso pues siguen en pie y tienen muchísima potencia me ha recordado un poco al caso Philip Morris o sea como ahora ¿Al caso perdón? ¿Qué caso? Philip Morris o sea como el abandono tabáquico ahora parece ser que pasa por una vía no de un cese sino de un nuevo dispositivo de generar nuevos adictos al ICOS que es el que las siglas realmente son el I quit ordinary smoking y como pasa por otra cosa que en principio aunque aún no hay muchísimos estudios sobre ello parece también bastante nociva entonces con todo esto de que con tan solo el marketing y las grandes cantidades de dinero que invierten en ello y con los gobiernos que igual tampoco reman o nadan a nuestro favor ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Podemos nosotros también como médicos o como divulgadores científicos utilizar ese marketing y darle la vuelta a la tortilla? O sea ¿Sería una solución inteligente o ya se está empleando? Porque yo como médico residente o sea como persona joven como uno de todos esos pues desconozco muchas cosas muchas webs muchos libros muchos divulgadores científicos que igual no me llegan entonces no sé si habría alguna manera de canalizar toda esa ciencia y toda esa información para que llegue más a lo que es la sociedad Sí, efectivamente está todo el tema de la influencia social ¿no? El último capítulo del libro está muy centrado en esto en la influencia social por eso quise incluir ese capítulo creo que se puede hacer mucho más de lo que parece desde luego lo primero es formarse bien es decir que hay que formarse bien no solo en el en el mensaje sino también en el modo de transmitirlo en el vehículo de ese mensaje ¿no? Entonces ahora mismo pues no sé el prólogo del libro me lo ha escrito Marian Rojas y ella está haciendo muchísimo bien ¿no? con todo lo que tiene porque no solo escribe libros sino que también pues hace podcast hace todo este tipo de cosas pero claro primero se tiene que formar bien y después pues tiene que estar presente ahí esto es un esfuerzo lógicamente ¿no? pero es un esfuerzo que luego es muy gratificante cuando ves que estás influyendo y que esto llega ¿no? por otro lado yo creo que hay siempre un trasfondo que es importante que es llegas mucho más lejos en la medida en que el prestigio profesional en tu propia especialidad como médico es más sólido y esto lógicamente pues hace que los mensajes positivos que tanta falta hacen en todos estos temas pues lleguen mucho más lejos los políticos tienen mucho dinero los gobiernos tienen mucho dinero tienen muchos recursos tienen muchas veces medios de comunicación que le siguen muy bien la corriente pero no tienen el prestigio que tiene la profesión médica ni de lejos la profesión médica cuando se ejerce muy bien tiene mucho prestigio y ese prestigio social es una gran fuente de influencia y de poder decir estas verdades que nosotros desde nuestro conocimiento biológico científico y médico pues podemos defender muy bien entonces creo que que también ese cimiento del prestigio profesional que cuesta mucho que hace falta estudiar mucho para tenerlo pues es algo muy necesario ¿Alguien más? Sí Yo quería darle las gracias por esta magnífica exposición soy lectora de su libro divulgadora soy psicólogo y tengo soy presidenta de una fundación de educación en valores que ayudamos a los padres de forma gratuita en la difícil tarea de la educación y entonces nos está siendo utilísimo su libro porque nosotros enseñamos todo tipo de los celos entre hermanos las peleas pero ahora estamos respondiendo gracias a su libro y a otros a los problemas que se están planteando en la sociedad actual por ejemplo el tema de la de la de la transexualidad y la historia de género si es una moda y un adoctrinamiento o es una realidad que es más bien una moda y un adoctrinamiento yo soy psicólogo he tratado trans tres en mi larga vida profesional y es que ahora se multiplica por cuatro mil cuatrocientos pues nos tiene que dar muchos interrogantes y también nos está ayudando muchísimo en el tema de sexual de la hipersexualidad de tener criterios claros que realmente la publicidad y el poder de los medios de comunicación es tan fuerte que acaba afectando a los propios profesionales y te acabas convenciendo sino hay pues una estigmatización del profesional que no sigue con el pensamiento correcto como yo tengo un compañero mío catedrático en la Universidad de Viedo y le han cerrado el Instagram por escribir un libro totalmente científico sobre el tema de la historia de género entonces quería darle las gracias porque realmente nos está ayudando muchísimo a escribir artículos sobre las pantallas sobre el tema de la pornografía tenemos un caso en mi centro de un niño que ha violado de ocho años que ha violado no, nueve años tiene ahora que ha violado a su hermano vamos ha abusado de su hermana de cinco años la madre llega llorando porque dice yo en mi familia nunca hemos sido así se descubre que el niño lleva viendo pornografía desde los ocho entonces yo creo que los padres deben de educar desde muy temprano y estar ahí porque ¿por qué sea tanta la atención a la pornografía? porque al no haber respuesta en las familias ni educación ante estos temas que se ocultan pues los niños buscan y la televisión te asaltan totalmente este tipo aunque no lo busques de temas entonces le quiero dar las gracias yo en esta página tenemos 50.000 visitas al mes no solamente en España sino México mucho Latinoamérica y realmente hay una demanda brutal de estos temas pero también quiero decir tristemente yo estoy como muchos de todos en chats de esos tengo chats no sé de help pues búscame un pintor no sé qué con mucha gente y es impresionante pero yo mando estos artículos sobre las pantallas la pornografía y realmente en un entorno de gente de clase media culta y tal no hay el más mínimo interés o sea se lo digo me sorprende que bueno pues sí o sea a la gente no le o sea realmente está a tomarse su cerveza bueno como muchos otros temas que están realmente afectando a este país y miramos para otro lado o nos con tomarnos una cerveza y ya estamos tan contentos entonces creo que está haciendo una labor importantísima ya le digo nosotros bebemos de su de su libro y y me encantaría poder formarme y conseguir más información fantástica y científicamente documentada como la que ha aportado pues por nada muchas gracias y ánimo ánimo con todo lo que están haciendo que están haciendo mucho bien pues creo que vamos a ir terminando última pregunta sí lo primero muchas gracias por la presentación primero lanzo la pregunta y luego hago la reflexión porque si no a veces uno se pierde con la reflexión la pregunta es aplicando estas medidas que traerían este beneficio cuál sería el modelo social que más se asemejaría ya sea en el contexto actual en la época contemporánea o en el pasado y ahora la reflexión yo soy casi de la generación Z entonces quizá veo esto de una manera distinta y soy más entusiasta y entonces he visto que desde la Grecia clásica se pensaba en la corrupción de los jóvenes también se trataban estos temas desde estoicos escépticos de la importancia de la de la autosalud y sin desmerecer ni mucho menos tu trabajo porque desde luego eran tan pensadores como como usted y con esta con esta sensación de que siempre se ha tenido ese miedo a las tecnologías nuevas tecnologías que han sido armas de doble filo ya sea muchas de los avances tecnológicos han venido de lo militar entonces para resumir un poco todo esto la visión que tenemos para resolver este problema de estas nuevas tecnologías por lo que va aquí muchas veces es darle la responsabilidad al gobierno darle esa responsabilidad de la ley protector de menores la regulación sobre grandes empresas entonces yo por eso te lanzo la pregunta el modelo social similar que podemos decir que más cuida a sus ciudadanos sería la China en la cual tienes un modelo en el cual seguros de salud ya tienen su reloj su reloj inteligente en el cual si tienen si hacen deporte todos los días si se alimentan bien y todo lo regula el reloj los seguros médicos son muchísimos más baratos y eso es uno de los de las capacidades que tiene el gobierno para controlar entonces este modelo social de dar esa responsabilidad a los gobiernos de que sean ellos lo que hagan todo hasta que punto nos va a dar una sociedad más saludable pero por otra parte donde están las libertades y donde está la capacidad de decisión porque bueno la corrupción ha existido desde siempre la corrupción me refiero de la persona si efectivamente no tengo en la cabeza de ninguna manera el modelo de China no me parece que sea un modelo a imitar verdad y creo que hay que respetar siempre la libertad lo que pasa es que el gobierno tiene unas responsabilidades no es el único el único recurso que tiene que usar la salud pública la salud pública siempre actúa en dos vertientes en sus actuaciones una vertiente educativa que es clave que es imprescindible y ahí pues hay que reforzar mucho la familia hay que reforzar mucho la educación de los padres de los padres a los hijos que son los primeros educadores los padres o sea esa es una vertiente y la otra vertiente es lo que llamamos medidas estructurales o sea que el gobierno sí que tiene que actuar cuando hay que pararle los pies hay que poner barreras a unas presiones culturales o comerciales que están fomentando estilos de vida insanos yo tampoco tengo un modelo concreto es decir vamos a imitar a la Grecia clásica o vamos a imitar a la edad media o vamos a imitar a los años previos a la revolución sexual global del mayo del 68 pues no no tengo un modelo así concreto a imitar creo que hay que tener unos principios generales y luego ya veremos hacia donde evoluciona la sociedad pero desde luego sí que hay que poner unos pilares básicos o sea que si tú no tienes unos semáforos en un sitio concurrido pues va a haber gente que se estrelle tiene que ser el gobierno el que ponga el semáforo y tiene que ser tiene que haber alguna alguna entidad reguladora tampoco sin anular la libertad de las personas porque lo que he defendido en alguno de los libros que he escrito es lo que se llama el paternalismo libertario que es que por una parte se den todas las facilidades para que los comportamientos saludables sean los más fáciles pero dejando siempre libertad al ciudadano de que pueda elegir yo no propongo en el libro vamos a meter en la cárcel y prohibir a cualquiera que ponga un contenido pornográfico en internet no es eso pero sí poner barreras de tal manera que sea más difícil hacer un comportamiento insano que un comportamiento sano desde lo que proponemos los de salud pública es que en la carta de los restaurantes el primer plato que aparezca sea el más sano ¿vale? el que tenga pero si quieres irte abajo y coger lo más insano tú eres libre pero no tienes que tener un reloj controlado por el gobierno que te dé puntos según lo que comas más sano o menos sano los pasos que des al día a mí me parece que eso es una barbaridad es decir que al final no podemos considerar al ciudadano como un minium absolutamente incapacitado para tomar sus decisiones creo que la libertad y la responsabilidad personales son clave Bueno Miguel Ángel estaríamos horas escuchándote tenemos que cerrar a lo mejor algún mensaje así corto to take home a mí se me ocurre que como esto de las pantallas parece que es una droga habría que tomarlo como un fármaco de manera pautada no en perfusión continua sino pues me conecto cada ocho horas porque si no puedo tener muchos efectos secundarios otra cosa que se me ocurre también es que creo que tenemos que ser conscientes de que la sociedad actual necesita un gestor de las emociones y que todos debemos buscar alguna persona o algún espacio donde esas emociones se regulen porque vivimos a un ritmo acelerado y el tema de la salud mental creo que tomar conciencia de que necesitamos cuidar nuestra salud mental estas son las que se me ocurren a mí pero me gustaría que cerraras tú Miguel Ángel pues gracias ha sido un placer no mensaje para llevar a casa pues hay gente que lleva cuenta de los pasos que dan el día o de los kilómetros que recorre al día esto es muy sano ¿verdad? entonces no lo tiene que llevar el gobierno uno se gobierna a sí mismo pero en todas las intervenciones que hacemos de medicina preventiva el autocontrol la autoeficacia el verificarse los logros que uno va consiguiendo pues son interesantes entonces nosotros en Predimet cuando hicimos intervención con dieta mediterránea teníamos 14 puntos que uno se preguntaba pues 14 preguntas eso está publicado por otras partes ¿no? ¿cuáles son esas 14 preguntas para seguir una dieta sana? uno se puede preguntar también cuánto anda al día para evitar el sedentarismo uno se puede preguntar también cuánto tiempo dedico al móvil entonces tratar de ir minimizando esto es sanísimo decir bueno pues voy a llevar un poco de registro porque esto te lo hace el propio móvil entonces ir llevando un poco de registro o incluso los 12 puntos que decía de Tyler Vanderbilt de la escala de florecimiento humano preguntárselo de vez en cuando o sea que son una especie de autoexamen donde uno dice cómo estoy en todo esto porque por ahí van los tiros en salud pública y creo que este tipo de miradas hacia la salud positiva son interesantísimas y es el horizonte que tenemos en salud pública este sería mi mensaje de Teijón muchas gracias